Esta es la casa de la hiena de Querétaro. Hasta esta casa estuvieron ingresando personas con la única intención de hacer rituales oscuros, rituales satánicos. Es impresionante el muro de contención que tiene enfrente. Pero es que mire, ese carro sigue con las luces encendidas. Es que sabe que estamos recorriendo aquí. Lo que obligó a los vecinos a levantar este muro. Yo creo que a la gente todavía le da miedo recordar esos hechos. Baja la cámara tantito, baja la cámara tantito. Ahorita solamente están por aquí observándolo. Bueno, en este momento estamos ya llegando a una de las calles más famosas de todo México. Porque justamente aquí se encuentra una de las casas donde se suscitó un incidente súper tenebroso. Esta es la casa de la hiena de Querétaro. ¡Qué emocioné! No les miento cuando digo que de verdad esta casa es famosa. Incluso puedo observar vehículos que se están deteniendo también para conocerla. Pero es que de verdad que es llamativo. Porque es la famosa casa Mijangos. La casa de la hiena de Querétaro. Es impresionante el muro de contención que tiene enfrente. Porque obviamente ha sido colocado con la única intención de impedir el paso a los curiosos. Porque sí, pues esta finca atrae todos los días a muchas personas. Sobre todo a personas que hacemos este tipo de contenido. Pero también muy en específico el rumor afirma que durante mucho tiempo hasta esta casa estuvieron ingresando personas con la única intención de hacer rituales oscuros, rituales satánicos. Esto por los hechos cometidos al interior. Sabemos todos que asignar a un hijo termina siendo un acto de desprecio a Dios, a la vida misma. Por eso es un lugar bastante, bastante visitado por este tipo de personas. O por lo menos lo fue en algún momento lo que obligó a los vecinos a levantar este muro. Las versiones son dos en internet. Que el muro fue levantado por los vecinos de esta calle. O que fue por las propias autoridades municipales. Quienes no tenían otra alternativa ante las reiteradas quejas del vecindario a la policía. Sobre todo por el ingreso de personas en horarios complicados. Eso es sobre todo lo más importante. Pero es que llama la atención porque pues esta casa ahora solamente es la estructura, el esqueleto de lo que en algún punto fue una casa de una clase social acomodada. Y hoy pues la vemos así, totalmente en el olvido. La verdad es que cuando te acercas a grabar la casa Mijangos, los vecinos se alteran un poco. Es muy comprendible, es un hecho que a nadie hace sentir orgullo. Es un hecho que a nadie pues le genera motivación alguna a compartir estos hechos, estas historias. Y tampoco a la gente que vive aquí en esta colonia. Pues le gusta recibir exploradores o investigadores que vengan a conocer la casa. A mí me llamó la atención porque justo cuando llegamos al domicilio, una persona salió de la casa que está justo enfrente y se subió a un vehículo. Entonces pues obviamente yo creí que se iba a retirar, pero en cuanto vio que estábamos con las cámaras y esto, no se retiró. Pero mira, se paran muchos vehículos enfrente de ella. Es porque la gente las viene a ver. La calle sobre la que se encuentra la casa Mijangos es en realidad una calle poco transitada. No lleva hacia ningún lado, solamente tiene tránsito local de gente que vive ahí. Entonces no es una avenida concurrida. Está justo al lado de una avenida concurrida, pero no está en una de ellas. Entonces lo que uno podría pensar al llegar es que es sencillo llegar hasta la casa, pero en realidad no porque los vecinos están muy, muy alerta. Yo creo que todavía existe también algo de nerviosismo en los vecinos porque no podemos olvidar y no podemos negar que la gente escuchó perfectamente lo que ocurría en el interior de la vivienda. Entonces yo creo que a la gente todavía le da miedo o cierto tipo de horror recordar esos hechos. Porque ellos escucharon perfectamente cuando Claudia estaba quitándole la vida a sus tres hijos. No lo hizo al mismo tiempo, fue de uno por uno. Entonces los niños obviamente gritaron. Los vecinos supusieron que todo se trataba de un simple problema familiar, que era una bronca adentro de la casa y nadie, nadie llamó a la policía. Debe de haber quizá todavía cierto tipo de arrepentimiento. Claudia Mijangos sigue con vida y además ya está en libertad. Claudia Mijangos obviamente fue apresada. Cuando la policía llega hasta el día siguiente, después de que una amiga de Claudia descubre la escena, la policía ingresa y en un momento está segura de que Claudia junto con sus hijos han sido víctimas de algo o de alguien. Les llama la atención encontrarla ella bañada encima y aparentemente sin vida. Curiosamente Claudia todavía respiraba, ella no tenía ninguna. Aparentemente estaba en un estado de shock o se encontraba saliendo según lo que después declaró una especie de trance que fue el que la terminó obligando a cometer los fatídicos hechos por la que hasta hoy, por los que hasta hoy es conocida como la llena de Querétaro, una de las asignas más brutales y afamadas en este país. Ese señor nos estaba esperando. Esta es la casa de Claudia, esta es la casa de Claudia. Pero viste que estaba un señor allá enfrente. Sí. Que es una calle prácticamente sin tráfico. Los únicos vehículos que se ven están estacionados y obviamente son los de las personas que viven aquí. Pero es que mire, ese carro sigue con las luces encendidas. Es que sabe que estamos recorriendo aquí. Baja la cámara tantito, baja la cámara tantito. Bájala más, baja más, baja más. Estamos nuevamente frente a ella. Pero mire, hay muchos vecinos afuera, muchos vecinos afuera. Y te fijas que no están haciendo nada. Miren, estos vecinos que van a ver ahorita solamente están por aquí. Observándonos. Miren, estos vecinos afuera, muchos vecinos afuera, muchos vecinos afuera, los 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 vecinos afuera, los